Esta petición fue el 31 de agosto, que lo voy a cumplir el próximo 31 de agosto, 40 años. En esta carrera tienes compañeros. Yo te puedo hablar ahorita de gente famosa que, pues no es buena. ¿Y qué haces? Pues te alejas de ellos, no les haces daño, ni te peleas. Cuando eres amigo ya conoces, convives, compartes. Tuvimos un accidente, mi esposa y yo, donde quedamos en la lona. Teo, el hijo mayor, iba a cumplir dos años, le cayó el carro encima. Otro bebé a los nueve meses se me salió por el vidrio de atrás en ese mismo accidente. Y nos quedamos en ceros y con una deuda extraordinaria. Y estábamos haciendo un programa de Verónica Castro y tenía al piporro, que me encanta el piporro. Le dije, un día yo voy a estar ahí. Al final de cuentas lo que crees se puede convertir en realidad. No conocí a mi mamá. Entonces llegué a amarla sin conocerla y valorarla porque decían que era una... Mujeres... Historias a media luz Pues bienvenidos a todos ustedes que están en este Jueves Especial. Jonathan, hoy tenemos un invitado muy especial. Así es. Ya vieron quién está aquí. La verdad es que no sé cómo describirlo. No sé si es un panza verde, rojiblanco, tapatío guanajuatense. Sí, la verdad es que no sé. Ya lo conocen. Aquí tenemos una dinámica de que cada invitado se presenta y se describe. Pero quiero que te describas porque quiero conocerte más. Yo no sé cómo te percibes tú. ¿Cómo te percibes tú aquí en Guadalajara? Para nosotros eres un personaje y una persona muy querida. No, muchas gracias. Muchas gracias. Primero por la invitación, por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y me describo como un leonés, orgullosamente, panza verde, tapatío de corazón. ¿Por qué? Porque nací en León, jugué en el equipo León en primera división. Bueno, trabajé con el equipo, no debuté, pero estuve tres años en primera división con ellos. Pero siempre he leído a las chivas rayadas del Guadalajara por mi abuelita, que era mi mamá. Entonces, desde niño, chivas, chivas. Entonces, de hecho, tengo una playera que tiene la mitad de León y la mitad de chivas. Me dice, ¿y por qué la mitad de chivas del lado izquierdo? Porque ahí está el escudo y ahí está el corazón. Así es. Un poquito más chivas que Corán. ¿Eres un comediante en la piel de un futbolista o un futbolista en la piel de un comediante? Soy un comediante en la piel de un futbolista. De hecho, mi pasión, lo que más, el fútbol. Y ya no puedo jugar por mi edad ni nada, ¿no? Pero alguna vez me preguntaron si Dios te haría la oportunidad de regresarte. ¿Qué decisión tomaría? Le digo, sin pensarlo, fútbol. Qué chido. Y si pasaste por este proceso, sabemos que estuviste en León en el 83, más o menos. Del 83 al 86. Correcto. Correcto. Ahí anduviste. ¿62 años? 62 años. Del 28 de octubre. Correcto. O sea, el próximo 28 de octubre, si Dios me lo permite. Y estás cumpliendo 63. 40 años. De comediante. De comediante. Esta parte del fútbol la has contado muchísimas veces. Sí. No queremos, tu público que te conoce ya sabe perfectamente que tu pasión es esa. Pero queremos tocar un poco el tema de la comedia. Mira, ¿te acuerdas de las carpas? Sí, claro. ¿Cuántos años tenías cuando entraste a una carpa? Por primera vez? Sí. Híjole, muy chavito. Muy chavito. Creo que menos de 10 años. Fíjate que en mi casa en León, Guanajuato, estábamos a una cuadra de unos terrenos que le decíamos, los terrenos del Circo Ataide, porque ahí llegaba el circo, pero no eran del Circo Ataide. Y ahí llegaban las carpas también. Ahí me tocó estar en la carpa del Teatro Tallita, le decían. Y los dueños eran José Luis Padilla y Blanquita Morones, matrimonio. Y sus hijos eran también parte de la carpa y actores y actrices de la carpa. Entre ellos estaba Padilla, Padillita, Gastón, que luego fue un comediante que participó en películas y todo. José Luis Padilla, el hermano del Chato Padilla, Jaimito, el del cartel, el Chavo de León. Claro, claro. Son familias de artistas de toda la vida. Me tocó todavía estar en carpas como el Teatro Mayuca. Había otras carpas, pero las que me tocaron a mí de niño fueron esas. Pero ¿cuál fue tu experiencia cuando llegaste a sauna por primera vez? Híjole, es que ahí te va. Ahora, el ver artistas en vivo, olvídate que hay carpas, son pobres, no son artistas del cine, no, no, eran artistas de de veras, que andaban con su compañía y pues en vez de rentar un teatro, pues ponían su propia carpa, ¿no? Y era emocionante ver las obras porque además era muy padre por decirte La Pasión de Cristo y te hacían en tres obras, en tres actos, perdón, La Pasión de Cristo y una obra. Y al final de la obra presentaban variedades y presentaban un mago, un payaso, un comediante o un sketch de varios comediantes y era emocionante ver eso. Yo vi y das de cuenta que presentaban La Pasión de Cristo dos días y después cambiaban de obra. Yo hace poquito tuve la fortuna de conocer una carpa. Yo conocí a Luis de Alba y él decía que los comediantes se hicieron en la carpa. Pero yo pensé que era un mito que ya no existían. En México yo creo que hay como dos carpas todavía que sobreviven por ahí. Están por ahí la carpa Ofelia. La carpa Teatro Ofelia y tuve la fortuna de entrar. Me sentí que... Te regresaste en el tiempo. Bueno, yo nunca fui a una carpa pero... Pero lo veías en las películas y lo que te he platicado, claro. Y es mágico porque el público nuevo ni siquiera ha vivido esa experiencia y es algo apasionante. Hace algunos años la familia de la carpa Ofelia, que son grandes amigos míos, me invitaron, estaban en Zapotlanejo. Ajá, cuéntanos. Y me dicen, vamos, órale, vamos. Y llego yo y los que estaban actuando en ese momento, Teo, qué onda, qué padre, qué bien. No vengo a echarles porras. Entonces me dice Chuty Rodríguez, ¿te subes? Le digo, por supuesto. Entonces yo estaba dado de público, hicieron el sketch y todo eso y terminando me presentan y me subo. Y es que la experiencia es bien sabrosa porque entras... Es una carpa, literal, les describo cómo es. Es una carpa como un circo, pequeña. Rectángulo. Ajá. Y cuando entras, bueno, hay sillas primero de metal. Son sillas de metal a nivel de tierra. Y hay un... Hay un... Un graderío. Ajá. Hay un escenario como teatro con su telón, así plano. No es el círculo de circo ni nada de eso. Y presentan unas cosas... Yo nunca me había reído como esa vez. Porque es la picardía mexicana. Sí. Son sketch, hay variedades, como dices, se suben a cantar, imitaciones, pero te ríes como loco. Creo que la comedia mexicana es... Extraordinaria. Es extraordinaria. Yo he tenido la fortuna de viajar a otros países y te lo juro, ¿eh? El mexicano es especial. En esa parte, ¿cómo te va? O sea, tú cuando vas a fuera del país, pues nuestra comedia es especial. Sí. Y tenemos doble sentido. ¿Lo entienden en otros países? No tanto el doble sentido, pero sí haces comedia universal. Hay borrachos en todos lados. Hay niños en todos lados. Hay padres en todos lados. Entonces, buscas esa parte donde toda la gente latina te puede entender. De hecho, hay muchos videos míos de Colombia. Comedia, que hice hace, ¿qué te gusta? 23, 24 años o más, que hice en Colombia y ahorita son un boom en las redes sociales. Hay gente que me dice, ah, es que se avienta un poquito más fuerte, bueno, un poquito más de libertad. Ahora hay gente que se ofende. Por ahí también me gustaría platicar contigo, Teo, porque obviamente la comedia, siempre hemos tenido la picardía mexicana, ¿no? Siempre ha estado ahí. ¿Cómo has visto tú la evolución de la comedia desde tu tiempo al momento que estamos ahorita? Sí, he evolucionado, por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer comedia profesional, el más fuerte o grotesco o grosero era Polo Polo. Pero ahorita Polo Polo se pondría rojo de vergüenza de escuchar a los estandoperos como sueltan las palabras altisonantes. No estoy en contra, a mí también me hacen reír y me divierten. Yo no lo hago porque a mí no me queda. Pero imagínate de un Polo Polo que ya era fuerte, ahorita, no sé, a todos los que están haciendo comedia de manera gruesa y dices tú, no, si están cañones, son muy aventados. Pero aún así, te has dado cuenta, creo que también de repente he comenzado a censurarse muchísimo la comedia también. También, mira, qué curioso, pero se permiten decir palabras altisonantes, pero no hagas esto porque entonces se siente esta comunidad, no hagas esto porque entonces le faltas el respeto a un gangoso. Digo, a ver, a ver, no lo tomen personal, es comedia, yo siempre se lo he dicho, es comedia, no se lo tomen personal o de repente alguien lo hace para llamar la atención y hacerse notar. Porque te soy sincero, yo he hecho comedia para comunidad y me aplauden y se ponen de pie y se ríen. Entonces tú, que no eres gay, ¿cómo vienes a reclamarme si los gays me están aplaudiendo? Porque mi show se les hace agradable. Mi show siempre se ha distinguido por ser muy respetuoso. Busco la comedia familiar y aunque toco algunos temas, siempre lo hago con sutileza, de manera que no te ofendas. Entonces, yo he contado shows dentro de una comunidad gay y me han aplaudido porque lo he hecho con todo el respeto y se ríen y se la pasan bien. Entonces, yo he contado chistes de gangosos y este gangoso mío no tiene ni nombre ni apellido. No me burlo de nadie en específico, es un ente o es un ser que no existe o yo ridiculizo a mis personajes que soy yo mismo. Entonces, hay gente que dice, es que tú ofendes porque los gangosos... Tú eres gangoso, entonces cállate. Hay un comediante en Monterrey que está cucho y es gangoso, se llama el Tucán Guzmán y él se ríe de sí mismo. Y él dice, no, ya conseguí trabajo en Soriana. Ya ves, cuando dan los anuncios, el departamento de Soriana. No, 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 me sale toda madre. Entonces, es un tipo que se burla de sí mismo. Entonces, tú, que no tienes ese defecto, pues no vengas a alegarme, no. Deja que venga él. Entonces, ese tipo de sentimientos que maneja la gente a veces nada más es por hacerse notar. Porque de repente siento que estamos como yéndonos a un lado de demasiada censura y ya no nos permitimos reírnos de nosotros. Imagínate, no van a dejar de contar chistes de perros porque estoy haciendo un maltrato animal. Y no voy a contar chistes de maestros porque le estás faltando el respeto a los maestros. Y no vas a contar chistes de niños porque es abuso infantil. ¡Qué flojera! La comedia es reírnos de nosotros mismos, es pasártela bien. Digo, habrá comediantes que de repente si agarran a alguien y lo fastidian, tampoco estoy de acuerdo. Pero si yo cuento un chiste de un cieguito que agarró un rayador de queso, lo tocó y dijo, ¡y! ¿Quién escribió esta pendejada? No le estoy faltando el respeto a ningún cieguito, ¿no? Yo el otro día estuve con ojitos de huevo y estaba botado en la risa porque le dije un chiste y me dijo, lo voy a decir, ¿no? Dice, este, le digo, ¿por qué me pegas? Porque le conté el chiste, ¿no? ¡Ah, es que me pegue! Le digo, ¿por qué me pegas? Es que quiero que me digas, ¡vas a ver! El ojitos de huevo. Está ciego. Sí, sí, claro, sabemos. Si el que está ciego se ríe y se la pasa bien, pues no me vengas a alegar tú que le falto respeto a ojitos de huevo. Cuando él me pidió que le contara el chiste y lo hiciéramos grabado para meterlo en su... Exacto. En su... En su programa. En su página. En su página, ¿no? ¿No te brincó la gente cuando contaste el chiste este sobre... El chavo fresa que va a misa. Ajá. Ahí te va. Al principio sí, porque hay gente muy cuadrada, muy tapada, muy cerrada, ¿no? Yo soy católico. Sí. Y este... Y hubo gente que de repente me la hacía de pex, por eso me tardé tanto en sacarlo al público. Yo lo hacía en Petit Comité, inclusive dando shows donde no se grababa en video. Había gente que... Oye, no, ¿qué le estás faltando? Le digo, ¿en qué le estoy faltando, maestro? Este chiste es una crítica a quien va a misa y no sabe de qué se trata. No es a la religión, ni a Dios. Es a quien va a misa y no sabe de qué se trata. Y hay mucha gente que va a misa y no sabe de qué. No, que quiere saber qué. Y yo un día me animé de valor. Y lo solté. Y se hizo viral. Cuando no se podía hacer viral. Hace muchos años. ¿Fue ese chiste el que contaste en el 96 que te catapultó? Por ahí sí. Hacíamos los programas de humor en los comediantes y todo esto. Pero yo lo saqué al aire después, fíjate. Yo lo saqué al aire en los últimos años 90s y fue un boom. Fue un boom. Sí, fue un gol paso. La primera vez que lo conté fue en radio, no en televisión. Con Vivo Hilda, aquí en Guadalajara. Con Ivete Hernández. Ya. Y fue pum, tronó. Y la siguiente vez que me dijo, lo tienes que contar porque la gente estaba vuelta loca. Y lo volví a contar. Y lo conté en el festival del humor que producía Jorge Ortiz de Pinedo en México. Ajá. En el bar de los Mazca Brothers. Ok. En Mis Urgentes. Ok. Y fue el pum. Y luego me hicieron contarlo en vivo en el teatro de la anda. Jorge Negrete. Y de ahí se destapó. Por todo lado. Y ahorita si no lo cuento, pues me regañan. O sea, en tu show que presentas, siempre lo avientas de cajón. Lo tengo que contar porque la gente me lo pide. De acuerdo. Yo termino con servilletas en mi bolsa. El chavo fresa que va a misa, la palomita buena onda. Ya le ponen títulos. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú te imaginabas que ibas a llegar tan lejos? Fíjate que cuando comienzas, sueñas con llegar a algún lugar alto. No tan cristalizado como lo tengo ahora. Pero sí era un sueño. De hecho, estaba yo recién casado, en plena luna de miel. Estamos yendo en un departamento de León, mi esposa. Saludados a Lopita. Sí. La niña de mis quincenas. Eso. Y estamos yendo a un programa de Verónica Castro. Y tenía al piporro. Que me encanta el piporro. Lo estábamos viendo y le dije. Un día yo voy a estar ahí. Y resulta que el programa al que fui. A verme a nivel nacional. Fue al ritmo de la noche. Lo conducía San Jorge Ortiz de Pinedo. Y era un programa muy similar al de Verónica Castro. Al final de cuentas, lo que crees se puede convertir en realidad. ¿Cuántos años tenías cuando dijiste eso? Tenía 27. 27 años. ¿Podemos regresar tantito al famoso Bunker? Sí. Por favor. Mi primer show. Yo conozco, pero estoy intrigado con la historia. Porque yo te vi en otro lado. Sí. Que lo mencionaste. Pero quería seguirte preguntando. ¿Qué diste en tu primer show? Ahí te va. Vivíamos en una casa en León. Jugadores del equipo León. Ajá. Los que sí ganaban bien y yo que no ganaba bien. Entonces yo no podía pagar una renta. No podía pagar. Entonces yo cooperaba haciendo limpieza o preparando la comida o haciendo cosas con ellos. Nos llevamos muy bien. Enrique Rivas de Veracruz. Toño Maza de Oaxaca. Pitufo Mendizábal del Distrito Federal. Y yo de León, Guanajuato. Pero teníamos cuates que llegaban de visita a la casa. Entre ellos Andrés Medina. Un excelente jugador también. Él ya no jugaba en el León ni nada. Le decíamos la flaca Medina. Y un día llegué y no había nadie. Pues yo solito. Ahí sentado. Como menso. Y llega la flaca Medina. Y me dice. ¿Qué estás haciendo aquí solo? Pues no hay nadie. Están en Bunkers. Vamos. ¿Qué es? Dice. Es un restaurante bar familiar. Pues vamos. Yo nunca he tomado. Pero dije. Pues una cerveza sí me puedo tomar. Llegué. Estaban todos. ¿Qué onda? Y estaba un grupo tocando. Roger Spencer. Él es un inglés. Pero vivía en León. Tenía su grupo musical. Y daba clases de inglés. En el Instituto Lux. Un instituto muy prestigioso. Y este. Y empezó a cantar la canción del vendedor de plátanos. Que hay una parte donde dice. Teo. Y la gente gritaba. Teo. Teo. Y esos decían. Picheteo. Y me apuntaban. Entonces le llamó la atención. Que me estuviera como bulleando. Y me llevo una armónica. Y me la da. Y le digo. No. Toca. Le digo. No. Tiene babas. Y la gente se rió. Dice. No lo sabes tocar. Le dije. No. ¿Tú qué? Pues ven. Te canta. Y le dice al público. Que cante. Y el público. Sí. Sí. Entonces me subo a cantar. Él en inglés. Yo no sé hablar inglés. Por decirte. ¿No? Él decía. Yesterday. Y yo decía. Day. Y la gente estaba riendo. Entonces voltea conmigo y dice. Bueno. ¿Tú qué sabes hacer? Le digo. Ah. Yo cuento chistes. Y le dice al público. Que cuente chistes y todo. Sí. No me conocía. No sabía quién era. Era chistoso que alguien del público se subiera al escenario. Ajá. Yo lógicamente. Yo me sentía apoyado por mis cuates. Y me solté. Yo era el que hacía la comedia. En las concentraciones del equipo. En los viajes. En las reuniones. Entonces. Sabían que yo contaba chistes. Entonces ellos. Sí. Sí. Llévatelo. Porque es muy bueno. Y me subieron al escenario. Pasa esto. Me aviento el show. 30, 40 minutos. Y la gente se volvió loca. Los músicos se bajaron. Dejaron sus instrumentos. Y sentaron a ver el show. ¿Y cuál fue el primer chiste que tiraste ahí? No me acuerdo. Te soy sincero. No me acuerdo. Pero sí me acuerdo de algunas rutinas. Como el tic nervioso. Algunos chistes de cantinflas con el padre. Eso sí. No me acuerdo. Y este. Casi estoy seguro que fue la historia de mi vida. Porque siempre comenzaba yo diciendo que éramos muy pobres. Éramos tan pobres que la primera vez que probé la carne. Fue un día que me mordí la lengua. Éramos tan pobres que un río que pasaba por afuera de mi casa. Nomás tenía una sola orilla. Éramos tan pobres que cuando llovía el arco iris. No salía en blanco y negro. Comíamos a la carta. Y mis amigos me dicen. A ver. ¿Cómo a la carta? Si dices que eran pobres. Es que mi papá llegaba con una baraja. La ponía en la mesa y decía. El que saquenlas come. Los demás. Mi mamá nos daba cuchillo y tenedor. Tenedor para tomar la carne. Y cuchillo para pelearte con el que te la quisiera contar. Porque éramos 15 hermanos. Siete hombres. Siete mujeres. Y yo. Un comediante. Una familia muy grande entonces. Vengo de una familia muy bien acomodada. Mis amigos. A ver. ¿Cómo acomodada? Si dices que eran pobres. Es que todos dormíamos en un solo colchón. Éramos muy acomodados. Dormíamos tan juntitos que soñábamos lo mismo. Y el sueño de todos era que se casara el hermano mayor para dormir un poco más solgadamente. Se casó. Luego dormíamos 16. Entonces sin querer. La primera vez que yo hice comedia. Hice stand-up. No conté chistes. Hice stand-up hace 40 años. Entonces para mí nunca ha sido ajeno el hacer stand-up. Entonces me fue muy bien. Entre estos. Te digo. Esa fue la rutina y conté otros chistes más. Y termino y me llega el dueño y me dice. Oye Beto Bello. Me dice. Te ofrezco trabajo. Me encantó tuyo. La gente está feliz. Y yo le dije. No puedo. Juego fútbol. Esto fue un viernes. El miércoles llega la cancha. Yo estaba jugando un partido en tres cuadras. Adentro del estadio. Y yo jugando. Y se mete. Y aquí en el poste. Teo. Ah. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y yo seguí. Oye. Fíjate que el grupo no va a ir. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y necesito entretener a mi gente. Vamos. Te doy chamba. Ve. Te doy 10 mil pesos. Le dije. Sí voy. Yo ganaba 7 mil al mes. Y me ofrece 10 mil. Yo dije. Por cuatro días. Pues vale la pena. Le dije. Sí voy. Entonces al día siguiente fui. Esta petición fue el 31 de agosto. Que lo voy a cumplir el próximo 31 de agosto. 40 años. Y voy y doy mi show el primero de septiembre. Y terminando. Que me fue muy bien. Gracias a Dios. Me dice. No, no, no. Felicidades. Me encantó. ¿Quieres que te pague el domingo todo junto? O te doy tus 10 mil pesos ahorita. Eran diarios. Eran diarios entonces. Y entonces yo le iba a decir. No. Te voy a robar. Yo siempre pensé que era por los cuatro días. Y mi cerebro me dijo. Cállate. Él es el que te está. Tú no estás robando. Te estoy sincero. A mí el sentido de la honestidad me pesa mucho. Porque en mi casa sí me educaron. Entonces sí es cierto. Le dije a mi cerebro. No estoy robando. Él me está pagando lo que él siempre me ofreció. Y el que entendió mal fui yo. Le dije. No, pues dámelos. Me dio 10 mil pesos. Y el día siguiente 10 mil. Y el domingo yo traía 40 mil pesos. Descubrí. Que un talento que Dios me regaló. Lo podía hacer para explotarlo. No como modos vivendis. Y yo decía. Cuando salga un showcito. Voy a ganar una lana. Cuando salga un showcito. Tú seguías pensando en el fútbol. Yo seguí pensando en el fútbol. De hecho. Duré tres meses trabajando ahí. Pero no faltó el compañero envidioso. Que fue a la directiva. Ay. ¿A qué? Le ando yendo a bares. Y que no sé qué. Entonces me habla la directiva. A través del. El gerente deportivo. Me dice. Oye Teo. Que estás yendo a bares. Le voy a ver. Yo no sé cómo te llegó el chisme. Ni cómo te lo platicaron. Pero yo voy. Hago un show. Me pagan. Ni me voy a mi casa a dormir. Yo a las diez. Once. Cuando muy tarde. Ya estoy en mi casa acostado y dormido. Para venir al día siguiente a entrenar. Yo no tomo. Ni fumo. No Teo. Pero. Este. Pues no está bien. Que un jugador profesional de fútbol. Ando en bares. Dices más. Eres un profesional. Compórtate como un profesional. Le voy. ¿Y por qué no me pagas como un profesional? Tú me pagas siete mil pesos. Aquí está. Yo para venir a entrenar me gasto dos camiones. Uno de mi casa al centro y otro del centro al estadio. Y cobran tanto. Si yo tomo dos camiones de venida y dos camiones de regreso. Al día 21 se me acabó el dinero. Solo en camiones. Falta una semana y ya se la tengo que poner de mi bolsa. Olvídate de la renta, luz, agua y comida. ¿Todavía no estabas casado ahí? No. Mi papá vivía conmigo y yo me cargaba. Entonces yo siempre buscaba la manera de sacar un dinero extra. Para completar mis gastos primarios. Sí. Básicos. Yo no tenía teléfono. No podía pagar un teléfono. Entonces. Ahí como que reviró tantito. Dijo. Está bien. Te voy a dar quince mil pesos ahorita. Y tu sueldo van a ser treinta mil pesos mensuales. Pero ya no queremos que vayas a bunkers. Pues va. Me dolió en el alma. Porque yo estaba agarrándole cariño a esta carrera también. Y me encuentro un café cantante que se llama Café y Arte Contrapunto. Ese sí existe todavía. Ok. Y tenía una tarjetita que decía se aceptan espontáneos. Y tocaban música latinoamericana y todo eso. Y me empecé a subir como espontáneo. Y duré años ahí trabajando. ¿Qué se siente que hacía reír a la gente? Parísmo. Porque algo te despertó. Claro. Mira. Yo empecé a hacer reír a mis cuates porque era bonito ser el centro de atención. Y saberte bueno para algo. Descubrir que eres bueno para algo es gratificante. Entonces yo sabía que era bueno contando chistes. Entonces yo sentía bonito que mis cuates se rieran. Que sus papás de mis cuates se rieran. Que la gente en la calle se riera conmigo. Que íbamos a una fiesta y siempre después de la fiesta. Paren la música que el Teo se vente un showcito. Y así sin micrófono yo me aventaba el showcito. Pero la primera vez que me pagaron fue 31 de agosto, 1 de septiembre de 1983. Hace 40 años. Y te digo es satisfactorio saber que eres bueno para algo. Y yo era bueno para hacer reír. Aparte de para jugar a fútbol. Cuando se acaba mi contrato y me dan las gracias. Pues yo estaba encarrilado a. Y le seguí. Pero aún así no pensaba que era mi modos vivendes. Siempre decía hay que hacer algo extra. Entonces me puse a vender birria. Soy birriero de tradición. Entonces me puse a vender birria. Cuando realmente dejé todo lo demás. Y solamente me dediqué a la comedia o a la conducción. En televisión. Fue cuando me vine a Guadalajara. En esta época que sales. ¿Eras noviero? Porque te voy a decir algo. Los jóvenes conquistadores. Muchos hacen reír a las chicas. Es una buena táctica. Es una táctica. Pero fíjate que no. ¿No? No fui noviero. De hecho no me fue muy bien. De hecho me ponían el cuerno seguido. Hijo. No. Sí, sí, sí. Fue muy gancho. Una experiencia muy fea. De hecho cuando yo debutó en el León. En el torneo nacional de reservas. Mi primer partido. Fue un logro muy importante. Porque fue algo planeado. Para mí. Y me hice un esfuerzo hasta que llego. Firmo con el León en primera división. Y firmando el lunes. Debuto el domingo en Puebla. Gano mi primer partido 3 a 2. Regreso feliz. Con la entonces mi novia. A decirle que estaba logrando mi sueño. Y ahí. Ta, 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 ta. La veo el martes. No la vi el lunes. La veo el martes. Y me despido de ella. Y cuando llego a mi casa. Me habla por teléfono. Y me corta. Por teléfono. Espérame. Yo quiero hablar contigo. No. Te voy a recibir. Y no me recibió. Yo le decía. ¿Por qué? Y nunca me quiso decir. Pasó un mes. Dos meses. Y un día. Force un encuentro. Enfrente de su casa. Casa de una amiga de su mamá. Dijo. ¿Sabes qué? Deja decirle que venga a verme. Y ahí ya le preguntó. Y no. No me trató bien. Fue realmente majadera. Y lloré lo que tenía que llorar. Viví mi duelo algún tiempo. Y este. Y me encontré a. Después de algún tiempo a Lupita. Y ya tengo 35 años de casado con ella. Más uno de novios. Soy fiel. Valoro mucho la fidelidad. La honestidad. Y somos una pareja. Muy padre. O sea que ella te ha acompañado casi en toda tu carrera. En toda mi carrera. Realmente. Yo arranqué como comediante. Ella llegó a mi vida. Tres años después. Y siempre se la ha rifado conmigo en todas. Nunca me ha dicho. Ay sabes qué. Como que no te veo futuro. No veo que caiga buen dinero para vivir bien. Y se la rifó conmigo hasta dormir en el suelo. Recogí una silla de la calle. De la basura. Y ponerla. Funcional para tener una silla. Un mueble en la casa. Si te tocó entonces. Crecer tu matrimonio. Junto con tu carrera. Realmente. Y eso es chido. Porque te voy a decir algo. Es difícil que una pareja aguante un artista. La verdad. Porque salen mucho. Porque a veces puede que haya dinero. Y a veces no. Y más cuando vas empezando. Lupita se la rifó conmigo. Sin dinero. Y para completar vendíamos birria. Y ella le entró y se fletó. Y cuando llegamos aquí a Guadalajara. Y que pasamos un tiempo. Proceso difícil. Jamás me reclamó. Y me dijo. Oye pues. No hay lana. O no hay lujo. Ella me decía. Yo contigo. Hasta en un cuartito. Y hasta ahorita. Por eso cuando llegó la bonanza. Lo que quieras. Sabes que. Yo sueño con mi casa. Hicimos nuestra primer casa. Construirla. Y es de ella. Si al terreno lo compramos a nombre de ella. Y se fincó a nombre de ella. Había gente que me decía. Oye Teo. Que onda. Que tiene. Y si te la quitas. Se la ganó. Exacto. Oye Teo. O sea. Que importante es. Tener una mujer como la que tú tienes. Que te acompañe. Porque si. Lo hemos dicho ya. Algunas veces. Cuando hay personajes como tú. Que sobresalen. Detrás de ellos. Está esa mujer. Más bien a un lado. Que te apoya. Exactamente. A un lado. Detrás de un hombre. Hay una gran mujer. No. A un lado de un hombre. Hay una gran mujer. Exactamente. Te voy a decir. ¿Qué pasa? Yo tengo compañeros. Que su mujer. Les truncó la carrera. Ah no. Es que sabes que. Sales mucho. Que no sé qué. Ya no quiero que salgas. Dejan la carrera. Y empiezan a tener problemas de economía. Y entonces. Se enojan. Porque no hay dinero en casa. A ver. Me cortaste las alas. Y ahora te enojas. Porque no hay dinero suficiente. Y cuates que estaban despegando. Y de repente se les acabó la carrera. Por esa decisión. Es importante una mujer. Una pareja que te acompañe. Hay una canción. De Paul Blanca. Que decía. Lo importante en una pareja de amantes. O de enamorados. No es verse a los ojos. Sino los dos ver en una misma dirección. Exacto. Entonces dije. Si es cierto. Tenemos que volver. ¿Dónde quieres ir tú para allá? Vamos para allá. Ah es que yo estoy volteando para acá. Y jalas. Para un lado. Para otro lado. No. ¿Qué queremos? En pareja. Es que una familia. Una casa. Un hogar. Vamos. Por él. Órale. Esa. Esa educación. ¿De dónde la sacas? De mi casa. De mi abuela. Yo soy huérfano. No conocí a mi mamá. Y me creo a mi abuelita. Mi abuelita fue. Nunca le dije abuelita. Te lo digo en contexto. Para que sepas de quién estoy hablando. Pero yo siempre le dije mamá. Y ella me enseñó trabajo. Valores. Soy católico. Por tradición. Y luego por convicción. Y este. Y en la casa me enseñaron eso. No robes. ¿Quieres algo? Consíguelo con tu trabajo. ¿Sueñas con algo? Trabaja y cómpratelo. No robes. Sé honesto. No engañes. Y esto fue lo que me enseñaron en casa. Y es lo que he hecho toda mi vida. Entonces. Ahorita que hablas de una pareja. Pues una mujer honesta. Un hombre honesto. Había una canción de Mario Benedetti. No sé si la han escuchado. Si te quiero es porque sos. Mi amor. Mi cómplice. Y todo. Y en la calle codo a codo. Somos mucho más que dos. Cuando tienes una pareja que se la rifa contigo. Somos mucho más que dos. Pero de plano. Y entonces. No te vence nada. Y mira que pasamos cosas muy difíciles. Muy duras. Y nos volteamos. Y digo. Mañana es otro día. En el nombre sea de Dios. Y papás. Y ahí estamos todavía echándole muchas ganas. ¿Se te han dado las cosas muy fáciles? No. No. Todo el mundo piensa eso. De repente. Sí. Luego los ves famosos. Y ves una estrella. Y no sabes todo lo que le ha picado atrás. ¿No? Por ejemplo en el cine. A ver. Habla bien. Disculpenme compañeros. Disculpenme sus gustos. A veces. Ahí sí te va más fácil las cosas. No sabes cuánto han picado piedra en el pasado. Sí. Ándale. Sí. Porque luego. Explica bien. Es como cuando llegan. Oiga Teo. ¿Me puedo tomar una foto a buscarlo de usted? Y le digo no. A lo mucho dame un abracito. Si sacas la foto así se me acaba la carrera. Entonces. Sí hay mucho trabajo detrás. No te digo no me quejo. No te digo. Es que yo. Sufrí. No. No. Tampoco es eso. No. 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 Pero sí pasé cosas muy duras. Muy difíciles. Que. Que gracias a Dios. A mi talento. Y a mis ganas. Y. Y a una mujer como Lupita. Que siempre estuvo conmigo. Y decía órale échale. Te pregunto porque. El testimonio es inspirador para la gente que nos ve. Y. Y que sepan que no es tan fácil. A eso voy. ¿Cuál es el momento Teo que. Para ejemplificar lo mejor. Que te ha marcado más. Que hayas dicho en ese momento. Hay muchos momentos. Cuéntanos. Fui en un programa con Gustavo Adolfo Infante. Ajá. El minuto que cambió mi destino. Le digo que hay muchos minutos que cambian tu destino. Yo llego aquí a Guadalajara. Buscando una oportunidad. Y echándole ganas. No me iba mal. No me iba bien. Iba bien. Normal. Tuvimos un accidente. Mi esposa y yo. Donde quedamos en la lona. En drogados. Con. Teo el hijo mayor. Iba a cumplir dos años. Le cayó el carro encima. Y se fracturó. Tibi Peroné. Se hizo otra rodilla. A la altura de la mitad de la pierna. Y lo tuvimos que operar. Otro bebé a los nueve meses. Se me salió por el vidrio de atrás. En ese mismo accidente. Gracias a Dios no le pasó nada. Lupita fractura de columna. Yo me rasgué el brazo. Y bueno. Y nos quedamos. En ceros. Y con una deuda extraordinaria. Híjole. Yo tenía un departamento de León. Amueblado. Decente. Pero era todo lo que teníamos. Y lo estaba pagando. Y aquí en Guadalajara no teníamos nada. Me dan las gracias. Me bajan el sueldo. Me dan las gracias. Me pagan. Mi último sueldo. Casi un tercio de mi sueldo. Es todo lo que hay. Y que te vaya bien. Pero yo veía oportunidades en Guadalajara. Y dije. No me quiero regresar a León. Yo veo que hay oportunidades en Guadalajara. Y Julio Lupita va. Yo me la rifo. Consigo una casa. Sin luz. Sin agua. No. Agua si había. Sin luz. Sin gas. Y sin muebles. Y otra ya. Y con dos niños. Con dos niños. Entonces voy. Hago un contrato de la luz. Voy y compro un microondas chiquito de 300 pesos. Para calentar los biberones de los niños. Y alcancé a comprar dos colchones. Los tiramos en el suelo y ahí dormíamos. Sin cobijas. Fui con un vecino a pedirle una cobija. Me prestó un gabán. Y para que no le picara a mis hijos. Los dormíamos vestidos. Y Lupita y yo nos cobijamos con una chamarra de guerra. Que yo compré usada. En la segunda en Estados Unidos. Cuando yo tenía 18 años. Y empecé a trabajar. Por un tercio de mi sueldo. Porque sabían que tenía necesidad. Y me dijeron. Pues ahí. Y yo dije. Sí va. Pero. Me quedaba todo el día libre. Cosa que la otra producción no me dejaba. Entonces dije. Ahora sí. Aunque me paguen menos. Yo voy a tener todo el día. Tarde y noche para trabajar. Y empecé a trabajar como loco. Y empecé a generar dinero. Y yo en un mes. Conseguí tres veces más. De lo que yo ganaba como sueldo. Lógicamente empecé a comprar muebles. Mi primer silla fue una silla que recogimos de la basura. Se llama La Ubicatex. Me dice Lupita. Vi una silla y se ve buena. La recogimos. La recogimos. La limpiamos. Restauré el asiento. Lo tapizamos. Y fue nuestra primer silla en casa. Y lo recuerdas con gusto. Sí. Con gusto. Porque fue. Porque es un logro. Exacto. Y no la vergüenza de decir. Que no sepan que. No, no, no. Que recogí una silla y la basura. De donde vengo. Sí. Te cuento. Yo me quitaba mi ropa. Me bañaba. Y con esa me secaba. Y a la lavadora. O a la lavandería. A mano y todo eso. Y luego compré otros dos sillas. Para tener más sillas. Para comer todos juntos. Y luego. Empecé a comprar una sala. Luego así. Burós y cabeceras. El refri. Y la. Sí. Empecé a. A tener todo lo necesario. Y otro tropiezo. En el 94. En diciembre del 94. Y así. Pero no levantamos. Y el 99. Nos cambiamos a la casa. Donde vivimos actualmente. Que la construimos. Lupita y yo. Y ya está ahí. Hasta ahorita vivimos ahí. A mí me gustaría. Que. Ejemplificaras de nuevo. Lo que nos dijiste. Fuera del aire. Sí. Porque es una. Es una manera de. Ejemplificar. Como los chavos. Y las personas. De que si. Si tienes un sueño. Lucha por él. De por él. Importante. No pises a nadie. Porque es muy. Feo que. Sabes que yo quiero. Su objetivo. Pero está esta persona. Con permiso. Y písalo. No. Puedes rodearlo. Te va a costar un poquito más. Trabajo. Pero lo de manera honesta. El universo. Dios. O como le quieres llamar. Te va a compensar. Y que si tienes un sueño. Luchas por él. Y que no te des. Posvencido. Ejemplificaba. Lo de un bebé. Cuando el bebé empieza a caminar. Yo que soy abuelo. Digo ya fui papá. Y ahora. Tengo nietos. Y veo como empiezan los nietos. Agarrarse de algo. Para ponerse de pie. Y se tambalean. Porque no tienen la fuerza. Para sostenerse. Y se caen. Y a veces. No desentonados. A veces de cabeza. Y chipotón. Y les duele. Y se levantan. No se dan por vencidos. Un bebé. Le vale gorro haberse pegado. Se volvió a levantar. Y son nuestros mejores maestros. Porque. Aprenden a caminar. Y luego. Correr. Y luego a patinar. Y luego andar en bicicleta. Y luego. Entonces. Un bebé. Siempre te va a decir. Que no te venzas. A la primer caída. Que te levantes. Y le sigas. Hasta que corras. Hay algo. Que te quiero preguntarte. Las personas. A veces buscamos. Como esos bebés. Este reconocimiento. A lo mejor. De algún familiar. O le dedicamos. Nuestros triunfos. De que se pudo parar. Y quieres que tu papá te vea. Y todo. ¿Tú a quién. Le dedicaste tu primer triunfo. ¿Te acuerdas de. La primera satisfacción. Que tuviste. Y no hablo de un público. Sí. No, no, no. Hablo de casa. De casa. De tu. ¿Qué dijiste? ¿Ya me vieron? Sí. Mira. Fíjate que. Mi mamá. Mi abuelita. No me vio. No me vio. Ni jugando fútbol. Profesional. Ni haciendo esto. Profesional. Mi papá sí. Mis hermanos. No conocía a mi mamá. Pero. La conocía a través de pláticas de mis hermanos. Entonces llegué a amarla sin conocerla. Y valorarla porque decían que era una mujer. Que era un ser extraordinario. Entonces cuando empiezo a tener logros. Yo siempre decía por ella. Por mi mamá. Porque yo decía. Quiero que se sienta orgullosa. Quiero que. Donde esté. Se sienta feliz. De que lograr ser hijos buenos. A pesar de no habernos conocido. Mis hermanos. Los mayores. Si se acuerdan de ella. Los de en medio también. Los más chiquitos. No. Mi hermana Adriana. Que será tres años mayor que yo. No se acuerda. Miguel. Que sigue seis años. Que apenas así. Un poco. Yo nada. Pero a través de mi mamá. Mi abuelita. Pues la conocí por sus pláticas y todo. Y de cómo era. Créelo. Yo creo en todas esas cosas también. Y créelo que. Tu mamá. Desde ahí arriba se está riendo cada vez que te ve en un show. Seguro. Seguro que sí. Porque si tienes ese humor. De algún lado salió. Sí. Cada vez que tengo algo. Por ejemplo. Ahorita veo en mis hijos. Y veo sus logros. Me gratifico en ellos. Y pienso en mi mamá. Y le digo. Mira dónde andas tus genes Toña. Lo que han tenido. No lo que han logrado. Tengo hijos buenos. Mi hijo es el mayor. Tiene la licenciatura en animación y arte digital en 3D. Y luego una especialidad en juegos de video. Se lo llevo a una empresa de Canadá. Y tiene cinco años viviendo en Canadá. Mis hijos son nacidos allá. Mis nietos pues. Son nacidos allá. Y me siento orgulloso de mi hijo. Porque. Está en un país extraño. Y la está haciendo. El de en medio. Habla inglés. Estudió en Canadá. La carrera de actuación. Hizo un cortometraje en inglés. Allá en Canadá. Lo metieron a festivalear a nivel mundial. Y lleva 57 premios. Y de los 57. Seis son de mi hijo como mejor actor. Acaba de hacer su primer película. De producción independiente. Nosotros la produjimos. Y este no la ha sacado al aire por pandemia. Se complicó. Y algo que tenía que haber salido hace tres años. Todavía no sale. Espero en Dios que pronto saque su película. Sí. Y la más chica es mi hija. Que hace tres días cumplió ya 29 años. Ella es doctora. Es médico. Y está estudiando su especialidad. Y eso pues me llena de orgullo. Tienes una gran familia. Sí. Es una necesidad en este país y en el mundo hacer gente buena. Exactamente. Se han perdido mucho los valores. Y necesitamos. A mí me apena por lo que está pasando. No solamente en México. Sino en el mundo entero. Estaba en León hace tres días. En mi tierra. Y un tipo agarró a una joven. Y la mato. Ah, sí. Sí, sí lo dije. Y dices tú. Qué onda. Qué onda. O sea. Una mujer joven. No sé si era mamá o no. Si era mamá. Llegó. Ya dejó a hijos huérfanos. Este. Qué puedes tener en tu corazón y en tu mente. Para un ser humano. Y quitarle la vida. Por nada. Y así hay miles de gente en la calle. Entonces qué falta. Regresar. Voltear a Dios. Y darnos cuenta que estamos mal. Estamos equivocados. Hay que. Retomar las cosas de valores. Para. Regresar a México a su grandeza. Y haces eso. Tú. Teo. El regalarle. Una carcajada. O provocarle una carcajada. A la gente. Sí. Creo que es parte de. Sí. Contagiar una buena vibra. Porque. Pues a veces las personas viven. En una cápsula de. De preocupaciones o de angustias. De su día a día. Pero también vale la pena. Vivir la vida a pesar de los pesares. Exacto. Si realmente la vida fuera tan cruel. Como fue conmigo en mi niñez. Pues ya me hubiera muerto. No haber conocido a mi madre. Nunca escuchar su voz. Pero volteas y hay otros cuates que tienen una vida peor que la mía. Y dices tú caramba. Dice la poesía de Desiderata. Nunca te compares. Porque te volverás vano y amargado. Siempre va a personas más grandes y más pequeñas que tú. Entonces toma tu vida. Con los calzones que se necesitan y sácala adelante. No te tuerzas. No te dobles. A lo mejor dóblate si quieres. Pero no te rompas. Levántate y sal adelante y logra tu vida. Hay una canción. Que hizo Tres de Copas. Se llama Qué bonita es esta vida. O esta vida. Y habla de eso. Que vale la pena. A pesar de los pesares. Siempre hay alguien que nos quiere. Siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 ay. Qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre. Si la vivo con mi gente. Es bonita hasta la muerte. Con canciones y tequila. O sea, vale la pena. A pesar de los pesares. Vale la pena vivir la vida. Es que la vida también es. Es sentir todo lo que pasa. O sea, no dejarlo pasar. Son experiencias. El dolor es una experiencia que te crece. Y eso es parte de estar vivo. Todo trabaja para el bien. Exactamente. Todo. Está cruel decirlo. Pero todo. Trabaja para el bien. Inclusive las derrotas. Los golpes. Los. Las muertes. Que te ocasiona la vida. Y el sufrimiento. Te hace templarte. Y levantarte. En la Biblia hablan del santo Job. ¿No? Que perdió a su familia. Perdió a sus hijos. Su trabajo. Su dinero. Quedó en la calle. Hasta allá se hallagó. Y nunca renegó de Dios. Decía él. Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Lo que yo tengo es de él. Solo soy el administrador. Y Dios lo premió al final con una familia nueva. Con nuevos hijos. Y lo hizo más rico que antes. Entonces. Aunque te sientas mal. Por lo que estés viviendo. Siempre va a haber un amanecer. Siempre. Es que tu vida. Lo que tienes ahorita Teo. Tu familia. Todo tu. Todo el background que tienes. Todo lo que tienes atrás. Te llevó ahí. Ahí está. Y por eso. Por eso estás ahí. Por eso tienes los hijos que tienes. Por eso tienes la mujer que tienes. Y por eso tienes la carrera que tienes. Así es. Y los amigos. ¿Qué tienes? Los amigos. Oye. Cuéntame esto. Este. Rompamos un poquito. Sí. Este. No quiero ponerte. No, no, no. No me pone triste. Lloro porque. Me duele. Lo que viví. Pero no me deprime. Gracias a Dios. Prueba superada. De acuerdo. Prueba superada. Amigos. Amigos comediantes tienes. Sí. Tienes. Yo te he visto mucho con el mejor imitador de México. Mar Alonso. Sí. Ahí te va. En esta carrera tienes compañeros. Se dedican a lo mismo que tú. Pero son tus compañeros nada más. Cuando haces amigos vas más allá. Son compañeros que van a tu casa y comen en tu mesa. O comes tú en su mesa. Conocen a tus hijos. Tú conoces a sus hijos. Sabes un poquito de su vida. Esos ya son amigos. Tengo compañeros que no son mis amigos. Porque no nos conocemos. No saben los nombres de mis hijos. No sé el nombre de sus hijos. No sé dónde viven. No sé. Muchas cosas. Cuando eres amigo ya conoces. Convives. Compartes. ¿Quiénes son tus amigos comediantes? Tengo muchos. Muchos. Ahorita que me entrenaste. Omar Alonso es mi amigo. Rafa Ramírez es mi amigo. Víctor Padilla. Te puedo hablar de otros que no son mis amigos. Y algunos de ellos malas personas. No voy a decir sus nombres. Pero dentro de esta carrera te encuentras de todo. ¿Y qué haces? Pues te alejas de ellos. No les haces daño. Ni te peleas. Pero no los quiero en mi mesa sentando. Comiendo de lo mío. De acuerdo. Cuando se presentan. ¿Hay alguna sana competencia cuando se presentan juntos? Sí. Ah, yo los hice reír más. ¿Qué te pasa? No, vas a ver ahorita que me actúa. No tanto así abiertamente. Pero siempre existe el. Somos una raza muy bizarra. Les digo yo. Ajá. Porque entre comediantes. Alguien está contando. Y de repente. Ya lo cuento mejor. Ok. Existe esa onda, ¿no? De. O de repente que no. Pues yo. Que está yendo más a aquel. Cuando yo soy mejor que él. Esa pequeña envidia. Pero. Ajá. Si alguno cae en tragedia. Todos levantamos la mano. Para ayudar. Entiéndenos. O te caigo gordo o no. Somos bizarros. Somos raros. Sí está. La primer raza que levanta la mano. Para ayudar en tragedias. Somos los comediantes. Somos el gremio. Que primero aporta dinero al teletón. Porque el teletón se hace el 5 o 6 de diciembre. En esas fechas. Nosotros desde octubre. Ya hicimos algún evento. Para el teletón. Entonces. Así somos de raro los comediantes. Existe una pugna. Una competencia. En el fondo tenemos un gran corazón. Por eso nos gusta hacer reír. Porque en el fondo somos alegres. No sé si te gusta lo que voy a decir. A lo mejor es como. Exponerte. Teo González se cortó. Alguna vez. El cabello. Hace como 12 años. 13 años. Más o menos. El 30 de abril. Hay un reportaje ahí en Canal 4. El 30 de abril. Hace 13 años. Me corté el pelo. Porque. Me nació hacerlo por niños con cáncer. Ajá. Entonces me corté el pelo. Y pedí dinero. Dije. El pelo lo dono. Para que hagan pelucas. O lo que sirva. Pero pues mochense con una feria. ¿Y cuánto pides? 100 mil pesos. Estás loco. ¿Quién te va a dar 100 mil pesos? Me dieron 126. Y yo no lo toqué. El dinero se fue directamente a Canica. Y es una asociación que ayuda a niños con cáncer. Y a familias. Con niños con cáncer. Porque muchos dicen. Hijo. El niño viene a tratarse. Pero los papás y las mamás son de fuera. Y no tienen para pagar un hotel. Y duermen en la calle. Y no comen. Y hay gente que arrima comida. Exacto. Y hay gente que arrima un pan. Y una taza de café. Al hospital civil. Entonces a mí me movió todo eso. Y dije. ¿Sabes qué? Voy a arrancar con esto. A mí Dios. Me dice a través de gente. O a través de lecturas. Cosas. Y una vez me mandó una lectura. Donde me dice que ayudar a niños con cáncer. Y desde hace 13 años. Patrocino niños con cáncer. ¿Has hecho algo para ellos? ¿Un show? ¿Algo que hacerlos reír? Hago shows. Los he ido a hacer shows. Para los niños con cáncer. Para los papás de los niños con cáncer. Pero lo que hago es. Pagar terapias de niños con cáncer. Este cada mes. Y ahorita hasta adultos también. Digo porque también hacerlos reír a ellos. Sí. Despegarlos. Despegarlos de todo esto. Porque todo el tiempo traen la carga. No te digo que es todos los días. ¿Verdad? Pero sí me ha tocado ir. A hacer show para ellos. Pero sí hasta ahorita. Después de esa vez que me corté el pelo. Desde ese día hasta ahorita. Son 13 años y meses. Este lo hago. Y no tengo una asociación como tal. No recibo donativos. Porque la gente es muy mala leche. Si me compro un carro. Pues cómo no. De todo lo que le dan. Mira. Ya se compró un carro. Entonces ¿qué hago? Con mi propio sueldo. Yo patrocino. Si puedo 5 mil pesos. 5 mil pesos. Si puedo 10. 10. Si puedo 15. Si puedo 20. 20. Y si puedo otra vez 5. 5. Hay gente que me dice. Oye tú yo quiero ayudar. Ve con la persona que me ayuda a las terapias. Y ofrécele patrocinar a un niño. Oye que son 5 mil pesos. Dónalos. Y está al pendiente. A ver cómo va la criatura y todo eso. Pero yo. Nadie puede decirme. ¿Sabes qué? Yo le di dinero a Teo. Y se lo gastó. No. Oye Teo. Es que es bien importante. Que también la gente regrese. A reírse como antes. Estamos. Estamos en una época difícil. Sí. Hay demasiada delincuencia. Guerras por todos lados. Y nos hemos olvidado de reírnos de nuevo. Por eso estamos nosotros. Fíjate. El adulto ha perdido la capacidad de reírse. Los bebés ríen promedio. 400 veces al día. Los adultos no llegamos a 20. Imagínate la capacidad que hemos perdido de reír. Cuando la gente ría carcajadas. No sonrisas. No carcajadas. Libera endorfinas. Y estas hormonas se cargan de mitigar el dolor en el cuerpo humano. Producir satisfacción. Hasta curar enfermedades. Entonces yo les digo. Vámonos riendo. De la vida. De nosotros. De todo lo que se pueda. A carcajadas. Para liberar endorfinas. Y sanarnos. Es una terapia. El reírse es una terapia. Una persona que se está carcajeando no piensa en el suicidio. Una persona que se está carcajeando no está pensando en acudillar a un semejante. Una persona que se está carcajeando no piensa. Ay mira va pasando un señor. Deja sacarlo. Aunque no me lo creas. Los pensamientos que pasan por tu mente cuando estás riendo. Son positivos. Entonces si riéramos más seguido. Habría menos delincuencia. De los comediantes actuales. Hay alguno que. Yo sé que hay muchos muy buenos. Pero. Que digas. Qué bárbaro este. Muchos. Muchos. De los. O sea. Más chavos que yo. Sí, sí. Claro. Te puedo decir. Mike Salazar es un buenazo. Franco Escamilla. Que sé. Pues si aparte. Es buenísimo. La India Yuridia. Exacto. Este. Híjole es que no quiero dejar afuera a muchos. Pero. Está. Con sus estilos. La mole. El mismo. Adrián Marcelo. Que está muy loco. Muy bizarro. Pero. Se hace reír. Sofía Niño de Rivera. Este. Carlos Vallarta. El mismo Farril. Que trae unas broncas mentales. Ahí medias locas. Pero es bueno. Este. La cotorriza. No. Tanto Eslo Bosque. Como Ricardo. Pérez. Y. Y. Este. Te puedo hablar de. 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 De mi nivel. O sea. No. No mi nivel de. No. Le he dado contemporáneos por Rogelio Ramos. Que es muy bueno. Y tantos otros que hay como. Oscar Burgos es más joven que tú. No sé si es mayor que yo. Pero. Yo creo que por ahí vamos. Que a mí me parece muy talentoso. Es muy talentoso. Y muy creativo. Es un artista. Es un artista. Es un cuate que. Que ha desarrollado muchos talentos. Y ha ayudado a mucha gente. Yo veo que. En Monterrey. Hay como. Fraternidad. Proliferación. Iba a decir. De. De comediantes. O sea. Sí. Sobresalen mucho. Sí. ¿Qué hacen ellos para. Para crecer? Porque crecen en. Algo que noto yo en Monterrey. Es la hermandad. Son como una fraternidad. Se apoyan entre ellos. José Luis Agar tiene un programa. Y Maisa Lazar va al programa de José Luis. Y Maisa Lazar tiene un programa. Y José Luis Agar va. Y va a Franco. Y va a la India. Y va a El Potro. Y va. Víctor El Tucán. Guzmán. Y va. Y. Y creo que en otros lugares como en México. O aquí en Guadalajara. No existe esa hermandad. Sí hay. Pero no como debiera. Aquí en Guadalajara. Hay un talento y un semillero tremendo. Tratas de hacerlos en un gremio. Y no falta el que diga. Se quiere sentirse el líder. Quiere mandar. Pues quién es. Qué flojera. Entonces. Ráscate tú solito. Y yo me rasgo solito. Y cuando se puede ayudar. Ayuda. Si quieres que te ayude. Te ayude. Y si no quieres. Pues no. Y ya. Pero es eso. Creo que. Proliferaron mucho en Monterrey. Porque además hay una costumbre. De utilizar comediantes para todo. La carne asada es naturalita. Carne asada por cualquier. Porque ganó el Monterrey carne asada. Perdió el Monterrey carne asada. Nació mi hijo carne asada. Lo bautizamos carne asada. Mi vieja es tóxica. Carne asada. Pero no solamente la carne asada. ¿A quién traemos? Traete un comediante. 45 minutos. Órale. Entonces. Hay comediantes. Que te cobran. Mil. Dos mil. Tres mil pesos. Que no es caro. Y entre todos lo pagan. Y un comediante va. Y te hace un show. De 45 minutos. Una hora. Y se va. A otra carne asada. Aquí no existe. Esa. Esa. Costumbre. A menos que hagas una fiesta. Bien organizada. Con un grupo musical. Y ya rentaste un salón. Entonces ya. Piensas en el comediante. Pero es uno en cien. Y allá no. Todos los fines de semana. Hay chamba. Y tú veías a. 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 Arrajaba. Y mira. A su esfuerzo. Y a su constancia. Ahorita. No. Le está. Está cañón. Super bien. Le está yendo muy bien. Sí. Qué gusto. Y acá de repente. Este. No hay eso. ¿Entiendes? Nos hace falta. La fraternidad. Para. Sacarnos adelante. Sin estar pensando. En el egoísmo. Todo ese tipo de situaciones. Tontas. Sin jalarte a final de cuentas. Y al final crecen todos. Exacto. O sea crecen todos. Mira. Suena mal que yo lo diga. Porque suena vituperio. Hablar bien de mí mismo. Pero. Cuando yo empecé. A las grandes ligas. Te lo juro que me llevé a todos. Yo llevé a México. A Víctor Padilla. A Omar Alonso. A Rafa. A Gonzo. A los arrieros. A Manny Manuel. A presentarse con. Las producciones de Jorge Ortiz de Pinedo. Yo a Gonzo me lo llevé a Venezuela. A Omar Alonso me lo llevé a Venezuela. Me lo llevé a Miami. A Rafa. A Omar. A. A Gonzo. Hubo alguno ahí que de repente te patea por la espalda. Bueno. Pues ya no te llevo. Claro. Tampoco estoy para que me estés pateando. Y todavía te metes en mi casa. Y me robas. Pues no. Que te vaya bien. ¿No? Adiós. Sí, sí, sí. Entonces. No hago nada por ellos. Pero tampoco les meto el pie. Así. Esa es mi filosofía. No le voy a meter el pie a nadie. Pero tampoco los quiero sentados en mi mesa. Comiendo de lo mío. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes tú en Guadalajara? Bueno. Ya llevas más de la mitad. Sí. Es que llevas más de la mitad de tu vida aquí. Aquí. 32 años llevas aquí. Casi 33. Ajá. Ya 33. Y este. Ya te sientes como un tapatío. Sí. Sí. Te voy a decir por qué. Porque cuando llegas y te preguntan. Oye, este. Los tacos de la motito. Ya sabes dónde están. Oye, los tacos de el moy. Ya sabes dónde están. Oye, este lugar para desayunar. Este lugar para cenar. Ya sabes dónde están. Entonces. La ciudad te apapacha. Sí. Soy orgullosamente leonese. Jamás voy a dejar de serlo. Porque hay gente. Mis seres de Guadalajara. Le digo no. Soy de León, Guanajuato. Me enorgulloso es ser tapatío por adopción. Sí. Pero soy orgullosamente panza verde. Soy leonés. A todo corazón. Pero tengo que estar agradecido con esta tierra. Que me ha dado de comer. Mi hija es tapatía. Y aquí crecí enormemente como esposo, como ser humano, como comediante, como persona. Amo a Guadalajara, como amo a mi tierra, León. Y tuviste un gran padrino. Creo que yo no sé cómo llegó Jorge Ortiz, San Jorge Ortiz. Te voy a platicar la historia. Porque qué padrino, ¿eh? Hay un actor de León, Guanajuato, que se llama Fernando Robles, papá de Fabián Robles. Y abre un barecito en León, teatro barroco se llamaba. En un restaurante de Davino, del papá de los Davino. Y me invita a trabajar ahí. Me dice, es que eres buenísimo. ¿Qué estás haciendo aquí en León? Tú debes irte a México. Y me recomienda para ir a un lugar a que me conozcan, que vean mi trabajo. No para que llegara yo y me dieran trabajo. Y voy a México y me presento en la zona rosa, cerca de Insurgentes. Se llama La Pulquería Las Glorias de Baco. Y ahí se presentaba Laura Zapata cantando con mariachi. Los Paladines, otro comediante. Para mí, una imitadora extraordinaria, Lucy Rodríguez. Que en aquel entonces tenía 40 años. Hoy tiene 75, no sé. Entonces una mujer en su entera edad y arranca y dice, tú qué bárbaro, impresionante. Entonces me dice Fernando Robles de Paraya. Yo llego allá y Lalo Armendi, el de Lalo y la Grivita, me ve ahí y me trae a Guadalajara. Que ya nos conocíamos, ya habíamos hecho programas en León. Entonces él fue a verme ya haciendo, habíamos hecho programas de producción y todo eso. Y me dice, vamos a Guadalajara, güey. Te invito así asado, que no sé qué. Órale. Entonces los dueños del lugar me dijeron, oye, ¿qué te queremos que vengas? Dije, no, ya me fui a Guadalajara. Pero Fernando Robles me decía, va a venir con una obra de teatro a León. Jorge Ortiz de Pinedo. Batas blancas no ofenden. Y ahí trabajaba Carlos Espejel. Vente. Yo estaba aquí en Guadalajara, estaba en un tormentón. Dice, vente para presentártelo, güey. Tú te tienes que ir a México. Entonces me voy manejando con una lluvia. Llegué. Terminan dos funciones de teatro, los invitan a cenar. Lugar cerrado. Me presentan. ¿Qué tal? Mucho gusto comentar. Dice, mira, échales un showcito. Vi las caras de ellos como decían, no. Si viajas de México a León en autobús, échate dos funciones. Terminas, te invitan a cenar. Y ya tienes que escuchar a un güey que quiere una oportunidad. Mira, así lo sentí. Sí, sí. Y lo entendí. Y hice una rutina muy pequeña. Y dije, no quiero darles más lata porque sé que van a cenar. Quiero dejarlos en pan. Nomás quería mostrarles un poquito de lo que yo hago. Me senté con ellos a cenar. Y Jorge me dijo, no, estás todavía muy novato. A ver si más adelante hay oportunidad. Y así quedó. Viene con la obra de teatro. A Guadalajara a inaugurar el Teatro Galerías. Y va de promoción a mi programa. Entonces yo lo presento documentándome. Digo, quiero presentarles el día de hoy un actor, un comediante, un... Muy completo y además es de una gran dinastía. Hijo de don Óscar Ortiz de Pinedo y de don Lupita Payás. Doña Lupita Payás. Y así como diciendo, este güey, ¿qué onda? Me está hablando de mi gente y mi trayectoria. Dije, pues estudié, güey. Pues estudié. Lo presento, dice, qué gusto verte tú, ¿qué andas haciendo aquí? Dije, pues aquí trabajo, es mi programa. Tengo cuatro años aquí en esta televisora y este es mi programa de televisión. Y me da mucho gusto que vengas a aprofundar tu obra de teatro. Entonces volteé y me dice, oye, no eres ningún improvisado. Digo, no. Tengo tantos años ya en el medio, tantos años en televisión. Me dijo, ¿sabes qué? Me gusta. Ya me vio contando chistes. Me dijo, te voy a dar un programa. No todo. Diez minutos, dije, no, hombre. Diez minutos en el canal de las estrellas era la locura. Va. Y me empieza a avisar. Faltaba como un mes para que llegara mi oportunidad y se acaba la barra de la comedia. En el canal de las estrellas. Chido. Se enojó el tigre por una regada que dio un comediante en un programa en vivo. Dijo, toda la comedia se va a la goma. Y se acabó. Regresa después de un tiempo, Jorge, y me dice, qué mala suerte tienes. Le dije, no, no me tocaba. Cuando llegue la oportunidad, por favor, si vuelves a tener un programa como ese, voy a levantar la mano. Y este, para que te acuerdes de mí. Me dijo, va. Pasaron cuatro años y llegó al ritmo de la noche. Acá estoy. Y llegó la chance. Y realmente ahí fue donde cambió mi vida, en el ritmo de la noche. Porque llego y desde el primer día, boom. Y empiezan a preguntar por mí, a contratarme y todo esto. Y empiezo a trabajar a nivel nacional. Y empiezo a trabajar en lugares que en mi vida existían aquí en mi cabeza, en el mapa. Y empecé a trabajar en toda la república. Y luego empecé a trabajar a Estados Unidos. Y luego a Colombia. Y luego a Venezuela. A Costa Rica. Y el año pasado fui a Nicaragua. Tuve lleno total. Y quieren que vaya a Centroamérica. No puedo este año, gracias a Dios ya no. Pero el año que entra, tengo pensado hacer todo Centroamérica. Desde Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Oye, por ejemplo. Digo, esto que voy a decir. Y espero que lo escuchen luego por ahí. Ahorita, y no comparo como tú dijiste. Está el stand-up y está la comedia en tu show. Al stand-up le hacen especiales para Netflix. Especiales para todo esto. ¿Y por qué no hacerlo ya? Alguna vez me dijeron, ¿te interesa hacer Netflix? Le digo, ¿cuál es la propuesta? Pues te damos tanto. Y Netflix es dueño del material toda su vida. Le dije, no, gracias. No, gracias. O sea, si solamente tú vas a sacar raja de lo que vas a hacer conmigo. Pues vamos a compartir, ¿no? Dame un porcentaje. No. Ah, pues no hago nada. Por decirte, ¿no, Netflix? Te damos 100 mil pesos. Ahora, ¿y tú cuánto le vas a sacar? Millones. Pues no seas gacho, dame. Parte de algo que yo te voy a provocar a ti que ganes, ¿no? Que ya llevas tus años, tus 40 años haciendo esto para que alguien te diga, no. Prefiero no hacer Netflix ni otros programas en los que no me va a ir bien a mí. O sea, esto es mi trabajo. Y es eso, ¿no? De buscar. Si me hubieran dicho, ¿sabes qué? Te vamos a dar un porcentaje tanto y nosotros cada mes sacamos, o cada año, nuestro... Sí, sí. Como las regalías. Las regalías. Es esto, pues vale, ¿no? Claro. Es como el artista que graba un disco. La disquera se lleva, pero el artista también gana. Y autores, por cada vez que se toque, le dan una lana. Sí. De por vida. No, que agrábanme un discote en 100 pesos y ya todo lo que ganes para mí. Eso le pasó a Pedro Infante. Le dijeron, te damos un porcentaje. Y él, no, a mí dame tanto. Y dice, ya págame ahorita. Y se acabó. Se acabó. El dinero que hizo Pedro Infante se acabó cuando él murió. Y los dueños de los discos de Pedro Infante siguen sacando dinero hasta la fecha. A mí me gustaría saber muchísimo quién de los comediantes de antaño fue tu... Inspiración. Tu inspiración. Tintán, Cantinflas, Los Poliboses, El Piporro. El Piporro. Este, Mauricio Garcés. Yo estaba chavito y hacía las voces de los poliboses. Muy bien, muchachito. El zorro del desierto de los leones. El loco Valdés nunca... El loco Valdés. Me gustaba mucho. Pero el loco no era un contador de chistes. El loco hacía locuras. Hacía tonterías, pero te detenía. Sí. Pero tú veías a Cantinflas en una actuación y decías, qué bárbaro. A Tintán. Maestro. Señorones. Entonces ellos eran inspiración para mí en aquel entonces. De verlos. Digo, los poliboses. Luis de Alba. Luis de Alba. De hecho, el chavo fresa que va a misa es un homenaje a Luis de Alba. Y él lo sabe y se lo dije. Qué chido. ¿El cine? ¿Nunca intentaste hacer cine? No, porque las veces que me propusieron hacerlo eran ficheras. Hoy vamos a hacer un video home en una o dos semanas. Y el texto, ya sabes, ¿no? Chavas encueradas. Sex y comedias. No es lo tuyo. No. Le digo, no. A mí ofrecerme una película como hacía Tintán. O como hacía Cantinflas y Encantado. Pero hacer sexy comedia, no. Y ahora que te aventaste a producir independientemente, ¿no has pensado en producir algo para ti? Ahorita no, pero a lo mejor sí más adelante. Estaría chido, ¿no? Estaría chido hacer algo. Que te aventaras una de las locuras realmente que tienes ahí. Una vez platiqué yo una locura ahí de... Y me dije, oye, no está mal. Y te estoy hablando del 2000, ¿eh? 99, 2000. Y todos, oye, no está mal la idea. Está bien. Pero... A ver, sí, pronto. Oye, Teo, pues la verdad es que... Viene su presentación. Viene su presentación. Vamos a hablar esto porque son 40 años. Ya escucharon una parte de la historia. Pues tienes cuatro décadas por contar. Pero, ¿qué se va a encontrar la gente en esta celebración de los 40 años? Va a ser una celebración de gratitud. Agradecer. Agradecer es el agrado de ser. Y me agrada ser lo que soy. Es agradecerle a Dios primeramente por mi carrera. Agradecerle al público por seguirla, por aceptarla. Agradecerle a los medios por la promoción. Agradecerle a todas las personas que han tenido que ver en mi carrera para hacer lo que soy. Como Fernando Robles, que me llevó con Jorge Ortiz de Pinedo. San Jorge Ortiz de Pinedo. Beto Bello, que me pagó por primera vez por un show. Joaquín Yamin, que me llevó por primera vez a la televisión. Y le puso mi nombre al programa. O sea, todo esto. Lalo Armendia, que me trajo a Guadalajara. Y hubo gente que, no igual que ellos, sino al revés, que me metieron el pie, también gracias. Porque me enseñaron a levantarme. A los que me metieron el pie, también gracias. Porque me enseñaron a ser un éxito de mi caída. O sea, todo trabaja para el bien, a final de cuentas. Entonces, ¿qué se van a encontrar? El agradecimiento. Les voy a contar cómo me paraba yo en el show tembloroso de las piernas. Cómo hacía mi show sentado. Porque me da miedo ponerme de pie. Este, contar mis anécdotas, mis primeros chistes. No va a alcanzar. Porque en dos horas va a estar también Omar Alonso. Va a estar Víctor Padilla y va a estar Rafa Ramírez. Veinte minutos cada quien. Entonces, realmente me van a gozar a mí una hora. Pero voy a intentar que esa hora sea extraordinaria. Lógicamente, la hora de mis compañeros también. Yo creo que van a salir muy contentos, muy relajados y felices. Te vas a presentar aquí en el Teatro Galerías. Pero vas a hacer una gira nacional. De hecho, ya he estado presentándome en algunas otras ciudades haciendo el 40 aniversario. Me ha ido muy bien, gracias a Dios, llenos totales. Vamos el día 31 de agosto en Milión, Guanajuato, en el Teatro Doblado. Al día siguiente, en Aguascalientes, en el Auditorio Dimo. Y el día 2 de septiembre, aquí en Guadalajara, en el Teatro Galerías. Ya con dos funciones, ya se abrió la segunda función. Estábamos a las 7, ya se abrió 9.45. Gracias a la respuesta del público. Entonces, ahí están, todos invitados. Y eso es lo que vamos a hacer. Que la gente se la pase bien. ¿Dónde pueden encontrar, cómo comprar? Los boletos en Taquillas del Teatro o a través de internet en boletia.com. ¿Nos das tus redes sociales? Nomás se las voy a decir porque si te las doy... ¿Luego qué va a pasar? Mi Facebook es Teo González, así, Teo González. Y todo lo demás en Twitter, Instagram, Facebook, todo eso es... Perdón, Twitter, Instagram, ¿qué más? TikTok. TikTok y todo eso es arroba Teo González Risa. Échanos un chiste. ¿Sí? Sí. Por favor, ya para irnos. Ahorita que decía de Cantinflas, dice que un día llega con el padre y le dijo, padre, como que no hay derecho, digo, tampoco hay izquierdo, como quien va a ir sube. Pues son fregaderas, padre. ¿Qué pasó, hijo? Te vienes a confesar. Dijo, no, padre, vengo a reclamar. ¿Voy a reclamar qué? Pues que me robaron la móndriga bicicleta, padre. Oye, que usted es el único instrumento de trabajo con el que se mueve uno y que me lo roban. A ver, hijo, ¿yo qué culpa tengo que tienen robado la bicicleta? Pues no dice usted que los diez mandamientos, que no robarás, que no matarás, que no desearás la mujer de... Ah, padre, ya me acordeó la bicicleta. Ah, alguna vez también la hizo de padrecito él, ¿no? Sí. Y les digo que cuando se subió al púlpito, que es donde se daba el sermón, no vayan a pensar que es una marca de supositorios, es donde se subía el sacerdote en la parte más alta y hacía la humilía o daba el sermón. Decía, hijos míos, este sermón va dirigido para todos aquellos que se gastan su dinero en esas cantinas de las orillas del pueblo, con esas mujeres, con esas mujeres malas que están bien buenas, que nomás los emborrachan, les quitan su dinero y los dejan pobres, hijos míos. Y ahí no acaba todo, los enferma. Y luego van a estar ustedes a su casa y enferman a sus esposas y al rato todos vamos a andar enfermos. Es que era un padre muy liberal. Era tan liberal que a veces se acostaba con sotana y luego con mangan y luego con penengán. Muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Pero a mí no me gustaría irme sin decirte esto. La verdad, esta pequeña charla y tu carrera completa que conocemos, eres un hombre que respetar, un hombre que de ejemplo, con lo que hablaste, eres un ejemplo de vida, no solamente un comediante. Y lo más bonito es que tu comedia viene de tu corazón y de quién eres. Y gracias por hacernos reír y gracias por ser quién eres, hermano. Muchas gracias. Es que es importante que tus palabras vayan con tus acciones. Hay gente que dice una cosa y hace otra. Los políticos así son. Yo creo que haya congruencia, yo quiero que en mí haya congruencia, que lo que yo te diga vaya acompañado con lo que yo hago. Por eso creo que el ser honesto es una gran valía. Alguien alguna vez me hablaba de ser famoso y yo prefiero el prestigio. Yo te puedo hablar ahorita de gente famosa que pues no es buena. Y el prestigio se gana por integridad. Entonces, si yo me he ganado un prestigio porque soy honesto, a mí, te lo juro, en 40 años nunca había faltado un show hasta el día que me infarté. Solamente he faltado una vez a un show y fue por un infarto. Y no me dejó ir el doctor porque dame chance. ¡No, estás loco! Me dio un infarto el jueves y yo tenía el show el sábado en Puerto Vallarta y no me permitió ir. Hablé con ellos, me dijeron, Teo, ni te preocupes, bien buena onda la verdad. Y es la única vez en 40 años que falté. Nunca, nunca había faltado un show. Y me he ganado un prestigio con los empresarios. Me dicen el número resuelto porque no les doy problemas. Hay gente que llega y te empieza a dar complicaciones. Y yo no, yo llego y digo, oye, no tenemos esto, ahorita te lo resuelvo. Yo he salido a dar show sin micrófono. A gritar, órale, o mientras llega el micrófono, vamos a darle. Y ya, o sea, a mí me pagaron por un trabajo, yo lo tengo que cumplir. Entiendo que no es a capela, pero si se te fue la luz o se te fue el micrófono, yo empiezo a hacer cosas de mudo, ¿me entiendes? La gente se bota en la risa. El show tiene que continuar. Y tengo argumentos con qué hacerlo y lo hago. Y entonces me ufana, conste, no es soberbia. Pero sí me llena de orgullo haberme ganado el respeto de los empresarios. Cuando hablan de mí, me dicen, Teo, olvídate. Es muy chido que a tus espaldas digan eso. Cuando hay otros compañeros que dicen, no, cruz, cruz, ya no venga, no lo vuelva a contratar, ese no vuelve a pisar mi lugar y todo eso. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegamos. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. La transparencia que tuviste con nosotros. No nos conoces. Nosotros no somos nadie. Pero junto con el público, creo que conectamos mucho contigo. Y el público te lo va a agradecer toda la vida y la historia también. Porque así como tú admirabas a los polivoces, ya eres uno de ellos. Fíjate que escuché a Franco Escamilla decir eso, que fue uno de sus referentes. Él siempre ha mirado a Polo Polo y dice, no, a Polo Polo. Pero volteé a decir uno de mis referentes, Teo González. Sentí padre, ¿no? Porque ahorita un referente es él y él va a inspirar a otros. Y de repente voltea a Maíz Salazar y en entrevistas dice, yo me empecé a inspirar a Teo González. Y qué padre. Y somos amigos, ¿eh? Conocen a mis hijos, yo conozco a sus hijos. Fui a su boda. Igual a la de Franco Escamilla, cuando cumplí 10 años fui con él. Acabo de leer los 25 años de José Luis Agar a celebrar. Entonces vas haciendo una amistad de hermandad en el camino. Y hay otros que a lo mejor no te brindan su amistad, pues se la pierden. Porque yo sé ser muy buen amigo. Y el que no quiera, pues se lo pierde. Y entonces es eso, ¿no? Que ahora que yo inspiro a otros, le digo, qué padre. Es que ya eres un comediante que ya está en la historia de México. Dios quiera que así sea. Así es. Ya es. Pues muchas gracias, amigos. ¿Algo que quieras agregar? Gracias. Así simplemente, gracias. Bueno, pues gracias a ti. Gracias a ustedes que nos estuvieron viendo. Si les gustó este episodio, ya saben cómo nos pueden apoyar. Con una manita arriba es suficiente. Compartan la historia de Teo. Vayan al show de Teo. Y yo sé que a veces hay momentos difíciles. Y les voy a dar un tip. Cuando estén así aguitados en depre o algo, pónganse un video en YouTube de Teo González. Y van a ver cómo va a cambiar. Es una buena terapia. Sí, es una terapia. Gracias, Teo. Es terapia. No, gracias. Gracias, Teo. Pues no me queda más que decir, hermano, que este fue otro programa más. De historias. A media luz. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.